Sebastián fue uno de los cuatro participantes de los nuevos en ingresar a la Casa de los Famosos Colombia, junto a Camilo Pulgarín, Tania Valencia y Miguel Bueno, el único sobreviviente Sebastián Valencia, quien se hizo parte del Team Galáctico y parece que su estrategia le funcionó, ahora se ha convertido en líder. Además, tuvo una de las puntuaciones más altas de la Casa de los Famosos, el 45%, cosa que generó molestia en algunos de los seguidores de los Sevillano y de la Segura. Lo cierto es que su cercanía con Julián Trujillo ha generado muchísima polémica en redes sociales y están diciendo que Sebastián se ha dejado manipular de Trujillo y por supuesto por eso está tomando estas decisiones, pero que más adelante les va a costar porque Julián va a saber mover sus fichas y lo va a sacar de taquito. Sebastián tomó la decisión de nominar a Karen Sevillano, no le importó y parece que esto no fue nada inteligente porque Karen tiene hartas votaciones y al lado de Marta hasta Karen podía sacarla. ¿Quién sabe quién será, quién saldrá a la próxima eliminación? Lo cierto es que Karen Sevillano se ha puesto las pilas a armar su cubo y ojalá lo logre. Hoy vimos una incongruencia con Marta que más adelante les voy a contar.